¿Te acuerdas cuando tú y yo nos conocimos? No eras más que un niño inquieto. Todo el tiempo te lastimabas. En aquel entonces, yo te curé como lo estoy haciendo ahora. Pero aquel niño iliano creció muy rápido y ahora parece más adulto que yo. A mí me hacía feliz poder curarte las heridas como esta. Si tenemos que enfrentarnos a Ganon, me pregunto, ¿qué tan poderoso es? ¿Cómo debemos luchar contra él? Aún no sabemos nada al respecto. Pero no importa lo ardua que la batalla sea, si tú o alguien más resultara herido, yo estaré ahí para curarlos y para apoyarlos. Recuerda, siempre te protegeré. Cuando termine la batalla de una vez por todas, y en honor a los viejos tiempos, dime... ¿Vendrás a visitarme de nuevo? ¿Voger a la batería? ¿Vale? Quiero. Si te lo Black, ¿qué te van a知ить?